Té de hierbas para la presión arterial alta ¿Sabías que puedes bajar la presión arterial alta mediante el uso de hierbas y plantas? Sí, y realmente funciona. ¿Te ha pasado que sientes dolor de cabeza y pecho con dificultad para respirar? ¿Tienes el rostro ruborizado, manos y pies hinchados o debilidad? Son signos de presión arterial alta. En caso de que pueda sucederte, mantén tu tensión con los tés que te presentamos aquí. En cambio, saludable. Té de hojas de olivo. El olivo es rico en grasas saludables que previenen el riesgo de arterio, esclerosis e hipertensión. ¿Cómo hacer este té de hojas de olivo? Ingredientes. Una cucharadita de hojas de olivo y una taza de agua. La preparación. Hervir el agua con las hojas de olivo. Cuando tome un color miel a los 5 minutos ya estará listo. Retíralo del fuego y deja reposar para que se enfríe un poco y puedas servir. Té de manzanilla y cola de caballo. Este té de manzanilla y cola de caballo es ideal para la presión arterial alta. La manzanilla es conocida por sus propiedades relajantes. Asimismo, la cola de caballo tiene propiedades diuréticas que ayudan a eliminar el exceso de sodio que acumula el cuerpo a través de la orina. Ingredientes. Una cucharadita de manzanilla seca. Una cucharadita de cola de caballo. Y una taza de agua. La preparación. Calentar el agua a fuego máximo y cuando llegue al punto de ebullición, coloca las hierbas antes mencionadas en ella. Deja reposar durante 3 minutos. Está listo para servir. Tómalo una vez al día por la mañana o al acostarte por la noche. Romero y ajo. El romero tiene propiedades diuréticas y reduce la presión arterial. También es rico en flavonoides que aumentan la circulación sanguínea y reduce el riesgo de aterosclerosis. Cuando combinas estas increíbles propiedades con el ajo, obtienes la cura perfecta para bajar un poco la presión arterial. Los ingredientes. Una taza de agua. Una cucharada de hojas de romero secas. Y tres dientes de ajo. La preparación. Antes de ir a la preparación de este té, tenemos que decirte algo importante. Su sabor es... ¿Cómo decirlo? No tiene un sabor de referencia. Es una locura explosiva de mal sabor no imaginable. De hecho, es preferible hacerlo a base de sopa que de té. Pero el té es más efectivo. Y claro, si estás en ese momento de necesitar bajar la presión inmediatamente, no tendrás tiempo de cortar vegetales y hacer una sopa. ¿Verdad? Así que al tomarlo, sé valiente y mínimo, tapate la nariz. Y no vengas a decirnos que no te lo dijimos. Se hace de la siguiente forma. Caliente el agua hasta que hierva. Agrega las hojas de romero y el ajo. Hierve por otros cinco minutos. Retira del fuego y déjalo reposar durante 15 minutos antes de colarlo. Té o jugo de granada. La granada es rica en antioxidantes y potasio. De esta forma ayuda a combatir la hipertensión arterial, la arteriosclerosis y el colesterol malo. Los ingredientes. Una cucharada de granada y un vaso de agua. La preparación. Mezcla las granadas en una licuadora. No es necesario filtrar o colocar o agregar el azúcar o edulcorante. De hecho, sería mejor que no lo hicieras. Té de hoja de laurel. Puedes consumir la hoja de laurel, que es muy rica en potasio y magnesio. Dos minerales esenciales en el tratamiento de la aterosclerosis y la hipertensión arterial, pero en forma de té. Los ingredientes. Dos hojas de laurel y una taza de agua. La preparación. Poner las hojas de laurel en agua hirviendo y hervir durante 10 minutos. Luego debes colar. Puedes beber este té después de cada comida. ¿Sabes cuándo es necesario tomarte para bajar la tensión? Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Esto es muy importante para nosotros. Da like al video y no olvides dejarnos en comentarios cualquier duda o requerimiento acerca de un tema. Te dejaremos la información en los próximos videos de nuestro canal. ¿Ya viste nuestro video de jugos para hipertensos? Volviendo a la pregunta. ¿Cuándo es necesario tomar té para bajar la tensión? Si sientes dolor de cabeza, pecho o palpitaciones, dificultad para respirar, tienes el rostro ruborizado, manos y pies hinchados o mareo, pues son síntomas de tensión o presión arterial alta. Si tienes algunos de estos síntomas, prepara el té de tu preferencia. Seguramente probarás y comprobarás cuáles son más efectivos para ti. De igual forma, siempre recomendamos que visites al médico para realizarte seguimientos y que te receten un tratamiento adecuado para tu condición y así no seguir pasando por situaciones tan tensas, nerviosas y preocupantes como es la presión arterial elevada. ¿Dónde viste estos remedios naturales para bajar la presión arterial? Aquí en tu canal de Cambio Saludable. Comienza tu metamorfosis. Superalimentos para tu cuerpo y mente. Gracias.